Para. El mundo para. Todo se detiene, todo se aleja. Atrapados entre cuatro paredes, algunos han sobrevivido como han podido. Cuatro paredes, cuatro. ¿Quién hubiera pensado que detenerse duele más que moverse? Que la inactividad lleva al caos, a la desquicia, cosas de caminar y el silencio reina allá donde lo creías imposible. ¿Quién eres? Aquí todo va bien, solo será un momento, no tengo prisa, decías. Nada malo me va a ocurrir. Y nada malo ocurrió, solo la vida. La vida pasó llevándose a quien debía y a quien no. Ahora ahogas tus sentimientos, sin perspectiva, buscando un consuelo, una excusa, excusa vacía que pretendes creer. A veces deseas que el silencio hiciese más ruido. Estar solo es duro, aislado, alejado de todo aquello que conoces. Parece que entras en un túnel sin fondo construido con tus viejos demonios. El mundo ha callado, pero tú callas igual, asustado, atemorizado por lo que están viviendo, por lo que estás viviendo. ¿Pero quién eres? ¿Eres el mismo que entró por la puerta? Eso no va conmigo, pensabas. Y fue contigo y sobre ti. A veces tenemos demasiado en cuenta quiénes somos y no vemos la otra cara de la moneda. Todo parecía ir bien mientras no la veíamos. Cuán diferente es todo una vez que te das cuenta de lo que ocurre. Porque el mundo no acaba contigo. ¿Quién eres? te pregunto mientras te veo caer. Te veo caer y caes, pero te levantas. Miras hacia adelante y aprietas los dientes porque no todo será fácil, pero tienes esperanza. ¿Quién eres? y das un paso al frente cada vez más seguro. Avanzas frente a todo, contracorriente, impulsado por una nueva experiencia. ¿Quién eres? te gustaría saber cuando te miras al espejo. Porque como todos, tienes miedo de haberte perdido, de salir y no ver el amarillo del sol o el verde del bosque. Mas no te detienes. Ya no. No te detienes ante el miedo, la incertidumbre, la cobardía. Tú, que has luchado, que te has transformado, que nos has ayudado aun cuando no sabías cómo. Te levantas frente a todo y abres el camino. El mundo ha cambiado mientras estabas dentro, pero no todo es distinto. Los recuerdos que forjaste quedan anclados todavía. Las calles esperan deseosas de la multitud. La ciudad intenta renacer poco a poco, cicatrizando sus heridas, intentando resurgir como un fénix. El bullicio y la sinfonía urbana poco a poco resonan de nuevo en nuestras vidas. Detenerse fue duro, pero empezar a caminar de nuevo lo será más. Recuerda de dónde vienes y a dónde vas cuando camines, cuando corras, cuando ames, cuando vivas.